Para mí, parte de la gracia de poner el pan tostado, que tengas esa textura crujiente en la boca. Que se sienta. Que no la estoy sintiendo. Pero que te pasaste, cortaste el pan hacia el otro extremo. Ya mucho, ¿no? Sí, ya ha desaparecido. Sin embargo, no es una preparación desagradable. Me gusta cuando nuestros participantes están contentos. El sabor está de rafañote, pero sí hay un tema con el pan. El pan se tiene que sentir en boca. Está muy embebido con la miel. No hay pan. No, señora, niño, adulto, familia. No hay pan. Me ha gustado mucho. Hay una gran diferencia al que preparaste la vez pasada. El sabor está muy bueno. Tiene la cantidad de miel exacta. No está como que saturado de miel. Los cortes están bien. Salvo que no se siente mucho el pan, pero a mí se me han tocado algunas porciones de pan. Debería sentirse un poco más crocante, pero para mí has hecho un buen trabajo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Tu miel está rica, pero puedo sentir la falta de tostado en alguno de tus frutos secos. Ya. Como en el coco, en algunas almendras. Te vi meter los frutos secos a tostar muy tarde y lo estoy percibiendo en la mordida. Obvio. Le falta tostado, Nelicita, pero hace rato está ahí que se tuesta. No seas mentirosa. No me busques la falla, Nelicita. El pan está perfecto, está crocante, pero te ha faltado un poquito de miel. Ya. Por eso la puse del gusto, porque... Ah, bueno. Ajá, para que se pongan... Pero de sabor, se siente muy bien el sabor, sí. Gracias. Ay, mi amor, qué bueno que te gustó la miel y qué bueno que la hayas probado. Yo te felicito por tu miel, la verdad es que está deliciosa, se siente bien perfumada, es una miel exuberante y eso es algo que le añade complejidad al postre. Pero no has mezclado bien, entonces tengo unos trozos de pan a un costado, tengo las nueces por el otro, tengo todo el coco pegado a un lado. Ok. Te ha faltado hacer que esto realmente se integre perfectamente, porque por más que lo intento, no logro tener un bocado variado. Mira, aquí saco todas las pasas juntas. Ya. Sin ningún esfuerzo. Ajá. Y esa no es la gracia. Ya. Gracias, Marita. Gracias, Marita. Loco, están buenas las conchas negras. Realmente hay que probar esto. Sí. Está rica. Lo que pasa es que es un rafañote que cree que salga rovina. Sí, ahí está el sabor, pues, ¿no? No te malees, perdóname. No hay forma de disfrutar esto. Fuera de la miel, loquito, hay mucho queso. ¿Ah, sí? He sentido bastante queso en la mordida, que ya me aleja un poco del sabor original del postre. Ok, gracias. Yo lo que te puedo decir es que hay demasiado, lo que hablábamos de la armonía entre cada ingrediente, ¿no? Yo lo probé y no sabía tanto queso. Falta más armonía, sí, pues, Rafael. No puedo creer lo que voy a decir. Está muy salado. ¿Salado? Salado. ¿De verdad? Salado. ¿De qué? ¿Por la mantequilla? El queso. ¿Salado? No, salados estamos, salados estamos nosotros, hermano. Oye, esto no pinta bien, ¿eh? Lo que pasa es que se siente bastante presente el sabor de la mantequilla y el queso. Más que de los otros elementos. ¿Estás salado en serio? Bueno, yo creo en ti, Nelly. Si tú dices que está salado, estará salado. Para mí estaba rico. El pan está crujiente, pero claro, no hay un balance entre cada ingrediente. Ya. Un poquito de miel le hubiera venido a miel. ¿Más miel? Un poquito más de miel, sí. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Sabes que es una pena? Que si no te hubieras tomado esto a la broma como el loco Wagner, probablemente hubieras podido ganar. También lo has llenado de miel. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Con un payaso alcanza, no necesito dos. No, no conozco el postre y pensé que se bañaba con un montón de chancaca. Que no lo conocen, que no lo conocen, que no había comido ronfañote, señor. Tiene el sabor del ronfañote. Ok. A diferencia de otros participantes. Pese a que no conoces el postre. No lo conozco. Pero tiene un exceso de miel. Sí. El tema es que les dimos medidas. Si hubieras seguido las medidas de la miel, no te hubiera pasado esto. Porque los que usaron la medida exacta no tienen este exceso de miel. Exceso de miel, pero sabe a ronfañote. La verdad, para ser la primera vez que lo preparo, me siento orgullosa de mí misma que haya logrado el sabor. Yo lo que encuentro también es mucha... Se vuelve muy empalagoso, ¿no? Pero efectivamente están los sabores de ronfañote dentro del postre. Ok. Gracias. Gracias. Espero que sientan la naranjita que le puse ahí al... al final. Mauricio. Vas a encontrar oro seguro. Petróleo. Lo que estoy encontrando encima es mucho queso. Bastante queso. Tengo que ir bien abajo para encontrar los frutos secos, que los estoy buscando todavía. Ya. No sé si a ustedes les ha pasado... No, pero eso indica que no lo ha movido lo suficiente. O sea, es difícil como que sacar todo, ¿no? Mauricio está como medio confiado por el ronfañote, pero no sé. Ya. Por el plato, por el vaso. Dulcera es más, mucho más. Es un tema emplatado y de no haberle dado suficientes vueltas al producto y también probablemente has cortado el queso mucho más grande que el resto y por su peso se ha ido asentando a la hora de moverlo hasta abajo y se ha quedado todo junto. Sin embargo, salvo eso, este es el sabor. Al 90, 80% que yo espero encontrar en un ronfañote. No, no le baje 10. No, creo que 80%. Efectivamente, lo que dice Javier es el que 80% sabe a ronfañote, pero está como muy apretado todo. O sea, has podido armar esto como en capas, ¿no? Y que se unan todos los sabores. Gracias. Gracias. Viniendo de Rafael Piqueras, de Javier Macías y de Nelly Rossinelli, ¿Quién soy yo para ir en contra de sus sabios consejos y de sus palabras? Ya está. Dame la olla. Dame la olla. Bueno, señores, vamos a ver quién gana. Acompáñenme. Vamos a ver quién elige las duplas. Acompáñenme. Bueno, creo que más o menos claro que hay un par de participantes que no se han tomado en serio esta competencia. Otros dos que lo han hecho más o menos. Pero hay dos que están muy cerca. Y en lo personal, hay un participante que ha logrado mejor sabor, pero no la textura. Yo pienso que la textura es clave en este plato. Y otro que ha logrado todos los elementos, pero el sabor de repente no es tan potente. Yo siento, por ejemplo, que ha pasado mucho que el pan está muy mojado, no está crujiente. O el balance entre las nueces tampoco está. Entonces, eso se ha podido armar en capas quizás. Para que se sienta cada textura, ¿no? Sí, pues. Yo sí me inclino por otro participante que para mí ha logrado un mejor sabor de lejos y también una mejor, sin contar un elemento, una mejor textura, una mejor mordida. No estaba todo apelmazado. Pero dos a uno. Bueno. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha ganado el primer y único beneficio de esta noche, señores. Persona que podrá armar las duplas para el segundo reto de esta noche, señores. Buena suerte a todos. Queridos jurados, por favor, díannos el nombre de la persona que ha preparado el mejor ranfañote esta noche. El mejor primer desafío de esta noche lo gana... ... Mauricio Mezones. ¡Bravo, Mauricio! ¡Mauri! Hay un rafañeta que nunca olvida y una cachanga que no perdona. Con humildad recibo este premio gracias a los miembros de la academia y en sus casas, vamos. ¡Mustafa! 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 ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Mauricio! ¡Se hizo justicia, según usted! ¡Vamos, Mau! Muy bien. Ahora que venga la cachanga también. Muy bien. Que venga todo lo que haya que venir. No, no te apagones. Bien, señor Mezones, por favor, usted será el encargado de armar las duplas esta noche. Díganos, en primer lugar, ¿quién será su dupla esta noche? Sí, sí, la suya, la de usted. Armando Machuca. ¿Con quién va a trabajar esta noche? ¿Con quién de nuestros cinco otros participantes trabajará usted esta noche para intentar así obtener en dupla la salvación y avanzar a la semana final de esta competencia? Hubiera ganado si estás apurada. Uy, ya sé cuál es la estrategia acá. Ya sé, ya sé. No voy a decir nada. Pero sé perfectamente qué duplas va a armar Mezones. Yo voy con Ale Fuller. Ale Fuller, señores. Se une la segunda temporada. Ya se la ha sobrada. Muy bien. No como tiene que yo te lo dije en el corte ya tampoco. Es que me dijiste después otra cosa. Me metiste en terror. Fin, cariñito, tu terror. Temporada dos, tu terror. Tu locura y tu pasión. Y tu amor. Uy, la cumbia linda del amor. Porque venimos de la segunda temporada, la mejor temporada, la más difícil. Para usted ha sido la mejor temporada. La dos. Y para que la gente vea que no hay ningún rencor. Cuando yo me fui del concurso, estuve contra Ale. Y la gente dice, ay, sí, se oye. La señora del Twitter, que es una renegona, siempre dice eso. Ustedes quedaron en segundo y tercer puesto respectivamente. Segundo Ale Fuller, tercer puesto, Mauricio Mezones. Y además, ella es mi favorita. Eso siempre tengo que decir. A todos le digo eso, a todos. Siguiente dupla, díganos el porqué de esta dupla y díganos cuál será la dupla. Porque toda la gente lo quiere ver, yo pondría a... el loco Wagner con el loco Wagner. Se cumbió la profecía, Mayra Goñi y Milen Vázquez. ¡Con todo! Segunda temporada, tu terror. ¡Oh, hermano! ¡Mamito! Oye, pero... ¿Qué pasa? Sabes imitar muy bien mi voz, ¿eh? ¿Ah? Por supuesto, te he agarrado el gesto. Me saco Milen. Mejor, mejor. Si no, chalolea. 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 Aunque no tiene luna. Hay que decirle a los chefcitos en casa que esto de aquí ha sido una mera coincidencia. O sea, realmente, cuando los participantes vinieron esta noche, ellos no sabían... Estamos conectados, te. Estamos conectados. Soy un millonario, soy un millonario. Soy un millonario esta noche y el señor Isla vino del loco Warner de una forma completamente espontánea y se ha enterado que iban a trabajar en duplas esta noche. El gran chef, señores. Cambiando vidas y desafiando a la realidad. Ahora sí, señores, momento de saber cuál será el segundo plato de esta noche. Queridos jurados, por favor, díganos, ¿cuál será el segundo plato de esta noche? Bien limpiecito, por favor. El segundo plato de esta noche es... Bombones de chocolate. Bombones de chocolate, señores, qué delicia, qué maravilla. Y los tremendos pasteleros. Los bombones de chocolate. Pero no cualquier bombón. Ah, no. Para ver dos sabores. Ah, caramba. Uno de maracumango. Y otros de café. ¿Qué? Dios mío. No es problema, mía, nosotros somos chocolateros. Y bombones también. Chocolateros. Estas bombonas van a ser unos... Una réplica, una réplica de nosotras mismas. Un chocolatito, bien jugoso, bien ricos. Y para que vean, señores, que los queremos, que buscamos su bienestar, que queremos que ustedes sean felices, pero sobre todo, ¿qué? Sobre todo, ¿qué es lo que queremos evitar, señor Mesones? ¿Qué queremos evitar? Que el maravilloso, mi querido amigo, ¿qué hagas? Coma mal. Muy bien. Por eso, les vamos a dar la receta, señores. Maravilloso, maravilloso. Bueno, si algo aprendimos en la apoyada bailable, es que hay que trabajar siempre con orden y con enfoque y control. Eso lo aprendimos de... Los pulpitos. Y nunca me voy a olvidar que yo fui el subchef de Yacomó y tú fuiste la encargada. La volante, así que hoy trabajamos con ese mismo enfoque. Su chef y volante de los pulpitos. Con todo. Nada puede valir sal. Y más. Bien, participantes, información importante. Van a tener que hacer... Mira, los pesadores no se valen. 60 bombones, señores. Miércoles. 60 bombones, es decir, 30 bombones por cada uno de ustedes, señores. 60 en total. Pala, ¿cómo 60? A su madre. ¿Se pueden vender nuestros bombones a la puerta del canal? Quieren vender ahí en la puerta, se creen vivos, ¿no? Me pasan una porción para yo también vender. Ya, no van a ser 60, van a ser 62. Bombón y bombón, tu terror. Para hacer 60 bombones, vamos a tener exactamente... 60 minutos. 90 minutos. 60 minutos, señores. O sea, un minuto por bombones. 60 minutos. Tiempo más que de sobra, señores. Para hacer 60 bombones. Esfuércense, señores. Porque esta noche una dupla se va a salvar. ¿Será la dupla Warner-Warner? ¿Bagner-Warner? ¿Será la dupla de Milen Vázquez y Mayra Goy? ¿Será la dupla de Mauricio Mesones y Ale Fuller? Vamos a descubrirlo, señores. No. No. Ne Hoş. No. No. O raro.